Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté, tu cara me revuelto No puedo más, llanto es una raja Cercas de ti, estoy en la ciudad Ya me fué en ti, un tiempo de gloria Ya recorrí, otra de un trascendor No cambiará, el barrio de mi vida Me marcho en paz, me dejo con locura No me fui, adiós, me fui y no me importa Nadie me detiene aquí, nadie me importa No me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, adiós, me enloquecerá Soy feliz, ya me voy, adiós, me voy, adiós, me voy Me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, adiós, me voy No me voy, adiós, me fui y no me importa Nadie me detiene aquí, nadie me detiene aquí Te quiero, me llame, me llame, lo que sea Si soy feliz de haber perdido la cabeza Mi venganza, mi vida, mi vida, mi vida Me llame en tu corazón Te quiero como lo quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tomarte con guantes Y hablarte es un primero que es un genso de más Cuando quieras salir a buscarte Cuando vives a la luz y no estás Cuando hay que más humanos amarte Y la dejada en la vida pasar Cuando tengas mi intención de casarte Cuando sepas que ya no vuelvo más Pensarás con esa hora de arte Hay que ver lo que ya no pone en paz Te quiero amar lo que quiero amarte Mirarte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y la soledad Cuando quieras salir a buscarte Cuando vives a la luz y no estás Cuando hay que más humanos amarte Y la dejada en la vida pasar Cuando tengas mi intención de casarte Cuando sepas que ya no vuelvo más Pensarás con esa hora de arte Hay que ver con ti ya no pone en paz Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mira que me puedes decir Que me puedes soltar Tú que sabes que mi amor me mata Dime que la voy a esperar Que la voy a encontrar Y la voy a esperar 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 Cuando quédame salir a buscarte Cuando regresa a la universidad Cuando llegas a los ojos amarte Y la dejada en la vida pasar Cuando piensas que me salga a casarte Cuando sepas que ya no vuelvo más Pensarás con esa hora de arte Hay que ver con ti ya no pone en paz Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Dime que se ve en mi alma De mi un regazo desesperado Dime que no quiero abrazar Que no te esperas Que el fin no se acaba Hola, oh, 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 oh Y con esta locura, y con esta locura, me puedo contener, me estoy conmigo, quiero hacer travesuras, esa locura, locura, y con esta locura, me puedo contener, me puedo contener. Y con esta locura, me puedo contener, me estoy conmigo, quiero hacer travesuras, esa locura, me puedo contener, me puedo contener, me estoy conmigo, yo no estoy escribiendo, te voy un detalle, que entiendo en tu cuerpo, por lo que te molestas, me hago un rindis, la imaginación me moesta, pero no me siento como lejos, con su Down y el director, yo no slow, yo no estoy así, yo siempre digo no estoy bien, solo pero me siento, esto va a suceder, esta locura, que ya vamos a llenándoles y a articles, yo por un día te lo voy a cazar, y 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